Muy buenas, hoy te voy a explicar cómo se procesan los batidos de proteína de suero de leche. Bienvenidos. Muy buenas a todos. Vamos a definir qué son los batidos de proteína porque creo que hay una confusión. Cuando hablamos de proteína en polvo, hablamos del soluto. Y esa proteína en polvo se puede utilizar de muchas maneras diferentes. En la cocina se puede utilizar como sirope, se puede meter en un yogur, se puede meter a cucharas directamente. Pero cuando hablamos de batidos de proteína, hacemos referencia a una disolución que se compone por un soluto, que en este caso es la proteína en polvo, y un disolvente, ya sea agua, leche o bebidas vegetales. Este soluto, esta proteína en polvo, puede ser de diversas fuentes y las hay tanto animales como vegetales. Cuando hablamos de proteína en polvo de origen animal, tenemos en el mercado proteínas como las caseínas lácteas, que son el 80% de las proteínas de la leche, que realmente se venden como proteína de leche. Luego también tenemos proteína de músculo de vacuno, de colágeno, de huevo, de pollo... Y aunque hay más, la más demandada y la que más se vende es la proteína del suero de la leche, o también denominada en inglés whey protein, que conforma el 20% de las proteínas de la leche. Esta proteína de suero de la leche puede adquirirse de dos maneras diferentes. La primera y más novedosa es filtrada a partir directamente de la leche. Esto se comercializa como proteína de suero nativa, o native whey, desde hace unos poquitos años en la industria de los suplementos. Pero realmente la fuente convencional, la fuente clásica y la que más productos se vende, es a partir del suero dulce que sobra en la industria láctea cuando se elabora el queso. Y esto se le llama whey protein convencional. Por tanto, podemos decir que los batidos de proteínas convencionales, la whey protein, tienen su origen a partir del lactosuero que sobra en la elaboración del queso. Hace muchos años, en la industria quesera, y en la industria láctea mejor dicho, este lactosuero sobrante se tiraba. Y cuando vieron negocio, lo metieron. Este lactosuero es un proceso posterior a la coagulación de la leche. Y es un líquido como verdoso, amarillento, alto en proteínas, lactosa, grasa y sales minerales. De hecho, es curioso, pero este líquido de color amarillo verdoso, hace años, cuando no existía la industria de los suplementos, era un problema medioambiental muy gordo. De hecho, era uno de los materiales más contaminantes ambientales en la industria alimentaria. Básicamente porque tiene un elevado contenido en materia orgánica, preferentemente de la lactosa, y que tiene capacidad para actuar como sustrato de fermentación microbiana. Entonces, cuando en la industria láctea, este lactosuero se desechaba como efluente, creaba un problema medioambiental, ya que afectaba físico-químicamente la estructura del suelo, produciendo una disminución en el rendimiento de cultivos agrícolas, y cuando se vertía al agua, reducía la vida acuática al agotar el oxígeno disuelto. Para que te hagas una idea, aproximadamente unos 300 ml de lactosuero sin depurar equivalen a las aguas residuales producidas por una persona en un día. Una barbaridad. Para dar una solución a todo esto, y más con el auge de los gimnasios y demás, pues este lactosuero, además de para otros fines, como para bebidas fermentadas, para hacer requesones, por ejemplo, ácidos orgánicos o gomas, también se utilizaba para hacer suplementos. Y cuando ya se obtiene este lactosuero, ¿cómo pasa a que tú te lo veas en un bote? De ese líquido se captan las proteínas, ya que hemos hablado que tenía otros nutrientes, como sales minerales y lactosa y demás. Una vez obtenidas las proteínas del lactosuero, se pasan por diferentes procesos en la industria, de pasteurización, desnatado, clarificación, y alguna técnica de separación por membrana, como puede ser ultrafiltración, microfiltración, nanofiltración. Y finalmente se le hace un secado, que es el último proceso de cara a la obtención de las proteínas del lactosuero que tenemos en forma de polvo. Y una vez así, se obtiene una materia prima en forma neutra, que se envasa en pedazos de sacos de 20 kilos. Y esas macroempresas lácteas, por ejemplo Arla, Carver y Bolac, luego la venden a pequeños laboratorios envasadores, o directamente marcas de suplementos, y esos laboratorios envasadores, que a su vez luego venden a empresas, o las mismas empresas que tienen su mismo laboratorio propio, la cogen y se puede mezclar o no, dependiendo del producto que quiera el fabricante, y se añade, por ejemplo, aditivos alimentarios, como pueden ser, por ejemplo, lecetinas, para que se pueda solubilizar perfectamente en el disolvente, se echan edulcorantes y aromas para mejorar el sabor, por eso los batidos de proteínas saben a sabores, y así, de forma muy rápida, es como se obtiene la proteína de suero en polvo. Espero que te haya gustado, deja un me gusta y un comentario si es así, y nos vemos en el siguiente episodio.